Los profesionales de educación media del área pública son conscientes de la urgencia de adaptar los procesos formativos al área tecnológica. En este momento, por la pandemia, pues en la rama tecnológica es muy importante, ¿verdad? Ese apoyo tecnológico a los jóvenes, aunque sabemos que ellos ahorita son un pilar fundamental en la tecnología, pero sí necesitamos como reordenar, ¿verdad? Reordenarnos y tener la parte positiva en la parte académica, en la informática. En ese sentido, la Universidad Tecnológica de El Salvador presentó a directores, docentes y representantes de la red de instituciones de educación media las propuestas para apoyarles en el fortalecimiento de la formación académica. Ahora vamos a ofrecer varios diplomados y posgrados que son ese resultado. Capacitación en la administración de plataformas, evaluar si podemos hacer una red específica para la red UTEC, de tal manera que todas las instituciones de educación media tengan acceso a esa nube para que tengan mayor capacidad, para que puedan administrar mejor sus recursos y de la misma forma capacitar profesores, escuelas para padres. En escuelas para padres vamos a tocar el tema de que los padres es importante que conozcan cómo manejar con los estudiantes este modelo a distancia. La pandemia ha acelerado el uso de las nuevas tecnologías, un área donde la UTEC tiene experiencia y capacidad de apoyar al sector docente. Como no hay manuales para enfrentar la nueva realidad, sabemos que la UTEC siempre va adelante. Es una universidad que es innovadora y lo hemos visto a lo largo de este tiempo, que nos ha estado apoyando en la preparación de papás, de alumnos, de maestros, a nosotros como directores, nos ha estado preparando para ir enfrentando los retos que hay, ¿verdad? La Universidad Tecnológica también presentó los cursos y diplomados enfocados a los estudiantes que desean reforzar sus conocimientos en el área que más necesiten. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. ¡Gracias!